Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy vamos a hacer un unboxing especial, ya van a saber por qué Voy a hacer un unboxing con el Spyderco Dragonfly 2 Este unboxing es especial porque es una prueba de concepto Muchos suscriptores del canal tienen muchas dudas y esto va a ser para facilitarles la vida Esto que ven acá fue facilitado por la tienda LoncoFly de San Javier, una tienda chilena Estamos trabajando juntos desde el punto de vista de asesoramiento Y la persona de LoncoFly desde el punto de vista de armar algo para no solamente los suscriptores del canal Sino que para todo pescador que esté con alguna duda, que quiera hacer algo simple y sencillo Primero, antes de pasar a eso, estoy probando unos anzuelos La ventaja es que LoncoFly tiene anzuelos para secas, para ninfas, no hay que preocuparse de modelos ni nada Acá hay unas pruebas, vamos a hacer unos atados después con estos anzuelos Así las personas que están partiendo no tienen que pensar, chuta, qué modelo es, etc. Anzuelos para mosca seca y ninfas Algunos materiales para agregar video a nuestras streamers Unas calcomanías que también pueden encontrar en LoncoFly Voy a dejar un link a la página web de LoncoFly Como pueden ver aquí también muchos más materiales Agradezco a LoncoFly por enviarlos Estos materiales son un regalo Lo otro que vamos a probar son bitheads Lo que normalmente sucede con los bitheads es que cuando son de colores Con las rocas se empiezan a pelar Sin embargo, estos bitheads no se pelan Digamos que no son pintados Por lo tanto también me mandaron aquí algunos colores para probar Con los anzuelos que me mandaron vamos a hacer Esas pruebas hay de distintos tamaños para distintos tamaños de anzuelos Y aquí unos bitheads distintos que tienen la forma de la cabeza No se si se puede apreciar bien la forma de la cabeza de una Stonefly También los vamos a probar Estos son guardas de dedos También pueden encontrar en LoncoFly Los voy a probar y les voy a contar que tal Ya vamos a ir a las moscas Y una bandana con la forma o el patrón de una trucha falha Voy a hacer videos separados de aquello Pero si, aquí la parte importante porque Les va a facilitar la vida a todos los que me preguntan En el canal, en el grupo de Facebook, en Twitter, etc. Que moscas comprar Hice un video de que moscas comprar Voy a dejar un link aquí en la descripción del video Junto con un link a la página web de LoncoFly LoncoFly, antes de partir acá Su negocio principal son las moscas de pesca En el pasado compraba, si es que notaba mis moscas La mayoría, si es que no todas Las compraba en TheFlystock Una página web gringa Voy a dejar aquí un link en la descripción del video Pero, lo chulo de LoncoFly Es que los valores que cobra por las moscas Son los mismos que se cobran en TheFlystock Con la ventaja en que no se me pierdan por el correo Especialmente a los que somos chilenos En Chile, el despacho es más barato, etc. Te llegan más rápido Entonces, estuvimos intercambiando correos Después tuvimos una sesión por Skype Para discutir y afinar algunos temas Y finalmente, lo que logramos hacer Es preparar un set de moscas Para que partan con el tema de la pesca con moscas Son moscas elegidas entre nosotros Entre los dos, digamos Entre el dueño y yo Y lo otro, que nos preocupamos Que esas moscas estuvieran en concordancia con distintas cosas Primero, que sean atractores Segundo, que sea un kit que valga la pena comprar Desde el punto de vista de precio Tercero, que evite estar pensando Chuta, que moscas compro, etc. Cuarto, hay distintos valores de kits de moscas Desde el más básico Que tiene unos patrones que ya les voy a mostrar Que es el que tengo aquí Hasta uno más avanzado Que ya tiene streamers Que tiene más cosas Cuando este es el básico ¿Por qué lo pensamos sin streamers el básico? Porque normalmente Cuando uno parte en la pesca con moscas Parte con una caña Un carrete Y línea de flote Por lo tanto Las streamers No hacían sentido En esta oportunidad Sin embargo Si se van a la página web de los GoFlights Van a poder pillar Los distintos kits Y se esquilleten a una línea de hundimiento Van a salir de vacaciones Van a encontrar No solamente Un kit más avanzado Sino que también Un kit preparado Más para el sur Con streamers Con patrones Que tienen goma eva Especialmente Para sectores Como Goya Que vamos a hacer También paquetes específicos Para distintas zonas Estamos partiendo con esto Para ver cómo nos va En realidad Cómo les va a ustedes Porque es una oferta Bastante buena Como les decía Simplifica la vida Pueden hacer la compra Por poco dinero Váyanse a la página web Del OncoFlights Y lo van a ver Vamos a abrir Y les voy a contar De qué se trata Este paquete básico Como les comentaba No tiene streamers Pero si tiene todo lo que necesitan Para partir En la pesca con mosca Los pueden comparar Con nuevamente El video que hice De que hay moscas Comprar Y en esta selección Incorporamos Stimulators La ventaja La ventaja de la Stimulator Que es un patrón Bastante versátil Es atractor Y imita una variedad De insectos Desde terrestres Como saltamontes Pasando por Mayflies Stoneflies Y hay algo Que no incluimos en este kit Porque creemos que La Stimulator Es suficiente imitación En el caso De las Cadiz También es una buena imitación La Stimulator Y así Mantenemos un valor adecuado Interesante Para los que quieren partir No, todavía no saben atar moscas ¿Cierto? Entonces estamos incluyendo Tres patrónes Estamos incluyendo Yo no estoy incluyendo Nada Pero en el trabajo que hicimos Pensamos en que Tres moscas De cada patrón Es más o menos Un número A mí me gusta andar con cinco Pero a veces soy yo Menos de Andar con dos patrón Y tener mucho picoteo No es muy Óptimo Porque si se pierde un patrón O en el árbol O en una picada Especialmente si estoy partiendo Y me está yendo bien Voy a querer tener un backup Y durante el día Tres moscas De cada patrón Encuentro que es un buen trade off Hubiéramos puesto más Hubiera salido más caro Pero con tres Yo me siento por lo menos tranquilo Si es que yo estoy en el río Y tengo tres patrones De una misma mosca Estoy tranquilo Si tengo dos o menos Ya me vengo nervioso El ideal obviamente cinco La ventaja que Por este paquete A lo mejor pueden comprar dos Y tener seis de cada uno Ahí ya es decisión De ustedes Lo otro que incluimos Un patrón atractor de Mayfly Que es La Adams Parachute La ventaja de la Adams Parachute Es que se ve bien La superficie del agua Es cómoda de lanzar Junto con la Stimulator Aunque la Stimulator Un poquito más Abultada Pero para los que están partiendo También es bueno Que están conociendo estos patrones La ventaja que La Adams Imita bastantes tipos De Mayfly Otro patrón que incorporamos Que da bastante buen resultado Un patrón atractor Que imita Distintos tipos de moscas Y estamos incluyendo O se incluye en este kit Tres Hampi Como lo expliqué En el video Que moscas comprar También están Dentro de mis favoritas Porque En lugares en que No sé qué lanzar Sé que Veo las truchas subiendo A la superficie Puedo probar Con cualquiera Estos tres patrones Y alguno de estos tres Me va a dar Buen resultado O va a lograr un pique Por lo tanto Quisimos incluir No patrones muy específicos Porque a veces Voy a un río Estoy partiendo No sé qué patrón O qué mosca es Entonces por lo tanto Estos patrones Atractores Pueden Obtener resultados ¿Por qué aquí Elegimos La Adams Parachute? Porque La Adams Parachute Tiene la ventaja De que Se posa En la superficie Del agua Un poco más Plano Por decirlo de alguna manera Más pegado A la superficie Del agua Y eso hace que Esto sea versátil Porque hay veces Que las truchas Cuando hay un hatch Se concentran En insectos Que quedan Atrapados En la superficie Por lo tanto La Adams ahí también Puede jugar Un papel importante Vamos a las ninfas Ahora Las ninfas también Tenemos patrones Patrones Atractores Que dan buenos resultados En todos lados Yo acá en el norte Y en realidad En todos lados Siempre las uso Siempre son las que pongo primero Porque Eso nos permite Achuntarle a todo Y a nada Me refiero que a todo Como son atractores Son Y no son tan específicas Hacen que La chance De trapar un pez Mejor Entonces tenemos Tres Link en la descripción Del video En LoncoFlyes Pueden encontrar Este kit Como ven acá Por 10.000 pesos chilenos Que El peso En dólares Son como 20 dólares Un poco menos 18 dólares Y con esto Pueden ir a cualquier Curso de agua En Argentina O Chile A pescar Y van a obtener resultados Ya sea Aquí en el norte Aquí en el norte Estas ninfas Me andan bien Las secas También me andan bien Cuando he estado Los Quimay pescando A principios A finales de temporada Las Adams Y la Stimulator Muy bien también Y más al sur También es muy bien Especialmente Por ejemplo En el río Huemule En Coyhaique Las Parachute Adams Andan bastante bien Y los tamaños También Son un tamaño Promedio Que permiten Que pesquen Tanto en zona central Como en el sur O como acá en el norte Así que Espero que esta noticia Les sea de utilidad Les guste Pueden probar Los otros kits que hay Yo acá no los tengo Y Como les comentaba Están a un precio Bastante competitivo Los mismos precios Que están afuera En The Flystock Por lo menos Un tercio del valor Y tienen que tener eso En mente A mi por lo menos Los anzuelos Me han andado bien Los materiales también Más adelante entonces Quizás Dependiendo del éxito Que esto tenga El dueño Del OncoFly Me va a mandar El kit siguiente Que pasamos De 10.000 pesos A 20.000 pesos Tiene un poquito Más De NINFA Un poquito más De otros patrones Que también Les pueden servir Sin embargo Este kit básico Creemos que Aterriza Es un compendio De lo que van a necesitar Para pescar Acá en Chile Se me olvidó mencionar Argentina He estado pescando En distintos lados De Argentina Y estos patrones También me han andado bien He pescado En Estados Unidos En el Yellowstone En el Parque Yellowstone Perdón En el Madison En Río Famoso En British Columbia Y estos patrones Como les he dicho En otras oportunidades Son exitosos Y armamos este kit Para que sea para ustedes Fácil de comprar Hacen click No tienen que elegirla Hacen un solo click Lo compran Les llega a la casa Creo que el OncoFly También venden cajas de mosca A lo mejor aprovecharse Para comprar una cajita Para ponerla Etcétera Creo que es un gana-gana No solamente Para los que están partiendo Sino que los que ya tienen Un poquito De más Quizá un par de años O Incluso Gente Como yo Que ya tiene varios años En la pesca Y puedo atar estos patrones Sin embargo A veces por el tiempo Etcétera No me da Y en vez de ir a comprar El Flystop Puedo comprar El OncoFly Con la misma tranquilidad Así que bueno No los voy a latir más Espero que este video Les haya gustado Voy a dejar un link A OncoFly Les repito Esto fue pensado Con OncoFly Para los suscriptores Del canal E idealmente Para los amigos De los suscriptores del canal Etcétera A todos los que pescan con mosca Y quiero que sepan Que de la venta De estas moscas Yo no gano un peso Estos otros productos Que me mandaron No los pagué yo Obviamente los voy a probar Espero nuevamente Que este video Les haya gustado Que compartan el link Comparten el video Hagan correr la voz Porque Vuelvo a repetir A pesar de que yo no gano nada Con este kit de moscas En el caso de las ventas Si les puedo decir Que los que ganan Son ustedes Porque les es más fácil Elegirla En un solo click Y créanme Que les va a dar Buenos resultados Donde lo utilicen Entonces Espera entonces Hasta una próxima oportunidad Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!